Llegó la hora señoras y señores, hoy vamos a utilizar el hechicero de Stasis, se llama Manipulador Umbrio Uy, que miedo No sé cómo se llame en otros doblajes, porque me van a decir, hey, como el cazador, sígueme Fenix Bueno, este es el Manipulador Umbrio aquí en México, y se callan Tenía muchas ganas de jugar con el hechicero porque está bien puerco, tanto así que no pasaron ni siquiera dos semanas y ya lo nerfearon Porque somos los mejores, ¿verdad? Porque tienen que nerfearnos súper rápido, aunque les duela a los cazadores y a los titanes No pueden con los hechiceros cuando son meta Hoy vamos a ver qué tan gacho estuvo el nerf, hoy vamos a probar el melee, nerfearon el melee, nerfearon el super Nerfearon en sí la subclase de Stasis, todas, todas, pero a esta le cayó como la chingada, ¿verdad? Vamos a estar utilizando los garros de Hamkara para tener doble melee hijos de su ping, también vamos a utilizar fuerza al 100 Cielos, ¡qué macizo! Lo único que me preocupa es tener muy baja recuperación, pero pues hay que ver, hay que ver También vamos a usar Huckleberry, Huckleberry me está gustando muchísimo También vamos a usar un sniper que tenía ahí guardado Con este vamos a estar utilizando este, que se llama Susurro de Hadrones Obtener una bonificación de daño de arma por congelar objetivos con Stasis Y también vamos a utilizar este, proyectiles llamelada Triturar un objetivo congelado genera buscadores que rastrean y congelan otros objetivos cercanos Esto va a hacer que cuando congelemos a alguien y lo matemos, tengamos la posibilidad de congelar el siguiente Y como tengo Huckleberry no voy a tener la necesidad de recargar Hay que probarlo, dudes, porque se ve interesante la verdad ¡Ah, perros! Mira, aquí van a empezar a salir, pero vamos primero acá Congelado, bitch Ok, ¿dónde van a salir, perros? Bueno, aquí vamos a usar este Es que aquí vienen teammates, necesitan cuidarme a mí también ¿Este es enemigo? ¡Ay, este es enemigo, wey! ¡Ay, wey! Van a aventar una granada, estoy seguro de eso Bueno, vamos aquí ¡No! Prefieren estar aquí agachados esperando al mico ese En lugar de girar la cabeza y ver al sujeto que en realidad sí nos puede matar ¡Hombre! ¡Ay, wey! Mira, vas a aventar ese me lo he ya ¡Oh! Muy bien Oye, nadie ha capturado, ¿eh? ¿Qué pedo? Muy bien, dudes Ok, ahora vamos a curarnos, porque no manches ¡Y, mavación! Aquí vamos a aventar esa granada Simón, vato, simón Creo que se cayó, ¿no? Ahí A ver si lo congela ¡Híjole! No llega nada lejos ¡Oh! Era una escopetera, wey Bueno, a ver Ahora van a salir por acá, pero pues me da miedo Oye, no está tan lenta la recuperación Aunque tengo 50 nada más, fíjate ¡Cada! ¡Ande perré! ¡Ande perré! Mira, muy bien, dudes Muy bien ¡Eso, dudes! ¡No manches! Mira, de hecho fui yo con ese snipe Muy bien Muy bien, dudes, vamos ¡Oh, no le di! ¿En dónde está? ¡No manches! ¡Oh, rayos! Bueno, aquí a huevo sale alguien ¡Toma! Cuidado, dudes Bueno, dudes, buena Aquí vamos a congelar al que esté aquí Buenas, dudes Oye, se está poniendo chido esto Solo necesito calentar, wey Van a mover ¡No! Changos, malditos monos ¡Ay! Es que llega bien cerquita esa cosa, wey ¡No manches! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Muy bien, dudes Muy bien ¡Estáquenos ahí! ¡Oh, sí se murió, wey! Mira, vienen por mí Eso estoy seguro ¡Rápido, rápido, baja! ¡Ay, wey! ¿Qué pasó ahí? ¡No, no seas mamón! Aquí viene alguien Ok ¡Ah, se murió, wey! ¡Oh! ¡Ay, wey! ¡Eso, wey! ¡Oh, no! ¡Cuidado, no! ¡Ah, changos, monos! ¡Domen, bitch! Ok Ok Hay que ganar esto ¡Venga! Ok ¡Ay, wey! Ya caí ¡Qué pedo! ¡No, no, no! ¡No! Cada clase tiene lo suyito Papu No se estén peleando ¡Ay, yo soy hechicero, wey! ¡Ay, yo soy titán, wey! ¡Yo soy cosor! ¡No! Todos somos guardianes Vengan y démonos un abrazo ¡Eh! Excepto los escopeteros Imagínense así todos Vienen así Abrazaditos Y el vato todo feo Así arrinconado De la joroba Que nadie quiere Ese es un escopetero Ustedes no ¡Puchi! ¡Puchila! Cuando veamos la diferencia Entre una escopeta Una persona que utiliza Una escopeta Y una escopetera Creo que va a ser Con el titán Para que vean En ese mapa Si no traes escopeta Vas a tener Los glúteos tensos Toda la partida Pero rapidinguis Para demostrar Que no es verdad Lo que dije Ah no le vi ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí está! Desde que empieza la partida Te das cuenta de que Vas a perder Bien gacho ¿Qué onda? Ay wey no Mira todos juntitos Ah es una escuadra Sí pues claro Mira le doy 10 segundos 10 10 segundos más tarde Uno Cero Ah Eh no capturé Idiota Te salvaste Ahora Tú No Ah dude Iba a ser mi super saiyajin Cabrón Para matarlo Ahí ya sale alguien Ay wey Oh no Oh no Oh no Bueno aquí van a empezar a salir Bueno Híjole Pues es que llega bien certita No me acuerdo Ah pero mira Si le di a aquel meco Pues irían poniendo una madrizota Hijo de tu madre Jeje Guay Ah mecos Muy bien Ok muy bien A ver Si lo maté Porque se tardó tanto Y ni siquiera me recargó Wey que onda Aquí voy a usar yo mi super A la verge Muy bien Ahora allá Eh no lo maté No lo maté Que pedo Ah si se murió Muere O sea Este es el super Que pidieron que nerfearan O el super Que nerfeo Ongi nomás Porque se le hincharon Los huevos En lugar de El del titán Que te mata De un madrazo O el del hechicero Que te sigue Hasta no se donde De chingados No pues chidori Verdad Que chidori Oh no Bueno aquí voy a poner esto rápido Y vamos a seguir atacando Muy bien Y luego van a seguir Aca No 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 Oh no Buena dos buena Oh no Vamos Al cabo tiene ese super Que no sirve Para ni madres Ajá Te la pelas Si te la pelas Es que ya Más o menos Agarrándole Al Al melee Super tardado Por cierto Ay wey Oh se congeló En serio Bueno Vamos por acá Ahí ven Bueno Creen que salga Por allá O por acá Oh se salió por allá Oh no Oh no Puleante Regalas Obje Oh no O que es cierto No es Obje O In A A A Música Bueno aquí voy a usar mi super por tercera vez, es real Y de la mega de pilas Buena Dulce No Muy bien, me va a hacer super saiyan No, no alcancé A mover, a mover Menos de un minuto falta para que nos manden a la fregada Toma Ay güey, ¿dónde, dónde? Ay pendejas, pendejas, pendejas Qué bueno que están bien idiotas Eh, mira, sí duró la partida Yo dije, en cuanto entre me van a sacar, ve para acá Bueno, es por el amo que no merezco, pero que seguro me voy a robar, ¿saben? Mira, igual ya ya Andale Buena Dulce Buena Dulce Congélalo, gracias Ay güey, está a punto de morir ahí Buena Dulce, buena Ay, ¿dónde estás? Muy bien, vamos Muy bien, muy bien Ahora vamos a seguir por acá, mira Por aquí Tu y tu escopeta No, 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 no Toma, perra Eh, no No, es real Ay cabrón, es esta cosa lo que está en el radar Diferente y ellos no me hacen nada Digo, y yo no Sí, o sea, ellos me mataron súper rápido Estuvimos a nada Y mira que mero arriba, ¿por qué? Está padre, está padre todo lo que puede hacer este vato Necesitamos aprovecharlo un poquillo mejor, la verdad Pero hasta ahorita Papá ya sale Imagínense que no lo hubiera nerfeado Ya estaría Ay no El lechicero está roto Güey Todos ahí con la cola bien ardida Todos Mira, ya salió alguien Le iba a dar al menos en las nalgas No, van a salir por ahí Van a salir por arriba Muy bien Ahora van a salir por aquí Van a saltar ¿Dónde? ¿Dónde? No sé Bueno, a ver, me estoy haciendo muy para atrás Porque, pues Tengo culiao Oh, no manches El flinch Gracias Andere papacito Andere papacito Ay, güey Ah, ¿esta granada? ¿Dónde? Ay, chingas Ah, es que estaba enfrente Ah, ya Oh, no le di Buena, dudes Gracias I'm gay Ay Muy bien Vamos a esperar a que hagamos un melee aquí Uy, güey Oh, un laguecillo por ahí Con razón nos has estado matando tanto, güey Es el sujeto del lag Por favor, quítate Muy bien, vamos A ver Ay, güey Y es que aquí me van a dar Y me va a morir, ja, güey Muy bien Ahora van a salir allá No manches Que casi puedo saborearlo Buena, dudes A ver, ven Buena Mecos Mecos Ah, ya me pasé Buena, dudes Estamos muy bien Estamos muy bien Toma, animal Bueno, vamos a capturar Es más, voy a ir aquí Aquí Zona B Zona B Capturada Y es más, voy a ir aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que sean bien Jotas y no quiten la escopeta. Súmale que mis teammates estén bien pendejos y no usen su radar. ¿Verdad? Ah, meco. Mira, aquel güey tiene 14 motas y aquel tiene 13 motas. No manches. Ya depositenles, idiotas. Vamos, muy bien. Creo que van a atacar. Ay, cabrón. Hijo de tu madre. Mira, ya están sujetos. Ah, meco. Que hubiera sido cuando podías. Bueno, aquí vienen estos. Muy bien. Ay, cabrón. ¿Iba a venir alguien? No sé. ¿Por qué no atacaron enemigos si venían acá? Está agachado. Bueno, al menos lo matamos. A ver. Ahora allá. A perros. Vamos. Ay, güey. Neta, se tarda mucho. Y no le di a todos. Híjole, no mames. Mira. Tengo lago. Qué chingados. No manches. Ya, mame, güey. Al menos que se congelen, dudes. No manches. Muy bien. Ahí venía ese güey. Me dio miedo. Bueno, vamos a puchear. Vamos a puchear. ¡Oh! Le dio un madrasote, güey. Se dio en la pared. Qué bueno, idiot. ¡Oh! Y tuve que esperarme. De hecho, a tener. Mi tiro súper cargado. Machín. Súper Saiyajin. Pero no. Mi tiro súper Saiyajin. Muy bien. Ahora vamos a capturar aquí. YOLO. ¡Ah, perro! Voy a capturar yo para que no llegan. ¡Oh! Cuidado acá, papus. Muy bien. Ya recargamos y ya podemos ir para acá. Buena. Muy bien. Ahora, allá. Bueno, vamos a darles allá. No creo que llegue hasta allá porque, pues... Nerves jodidos. ¡Oh! Y ya dura... Dura bien poquito el pinche. Súper. Bueno, mira. ¡Les ganamos, infelices! Está bien genial esto, maldición. Está bien bonito. ¿Cómo lo amo? Le está gustando mucho el Huckleberry. Úsenlo, papus. Está muy bonito. Casi nadie lo usa. ¿Qué onda? Pues es que no es metamodo. Ah, sí, sí. Venga. Hay que luchar y hay que defender territorio, hijos de su piel. Bueno, allá va a salir alguien con un sniper. ¿Quién te va? Allá va a salir el Merezuki. Está un mánico. Aquí vamos a editar un Merezuki. Muy bien. Congélate, Ploxuru. Buena. Mira, aquí hay alguien agachado, según yo. Ah, no le di, güey. Hijos de su madre. No. 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 Tienes tienen paro. No me morí ahí, güey. ¿Qué onda? No sé si eso habla bien de mí o mal de los enemigos. No. Buenas dos, gracias. Pinche Ramírez. No. 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 No, 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 no. Este sujeto. Toma. Ya deja de estar mamando. Por favor. Manches, el arte cara de caca. Solo va corriendo con su escopeta. ¿Qué quieres, güey? Cuidado, papu. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perros. Ahora van a salir por allá, mira. Por aquí. Ándale, pinche Ramírez. Bueno, a ver, aquí vamos a aventar esta granada y vamos a salir por acá. Vamos. Ay, güey. No. Ese mismo. Me hacía imposible que no haya llegado a él. Porque yo digo que les hubiera dado a los dos, güey. Al menos. A dos, güey, si les hubiera dado. Bueno, ya les ganamos, malnacidos. Oh, yeah. Oh, yeah. Írelo, írelo. Qué mala grieta, papu. Qué mala. Voy a correr. Voy a correr y voy a seguir corriendo. Les voy a hacer eso. Ay, bájate, bájate. Muy bien, dude. Es muy bien. Ahora vamos a seguir por acá. Buena. Por acá. Sí. Eje. Escopetera. Son dos. Ah, hola. No. No. ¿Qué le pasa al sujeto ese, no, bachos? Oye, soy espectro. Oro. Gracias. No le di. Buena, dude. Gracias. No le di mi teammate, carnal. Está alto. Buena. Muy bien. Ahora vamos a darle por aquí. Muy bien. Pero ahí sí. Güey, me hizo mucho daño, no creen. Bueno, a ver, vamos por acá. No, Shaxito. Quería decir, nos quedamos sin medallas. Mira. Oh, no me morí, güey. Salimos invictos, perros. Yo digo que no se merecía el nerf. Sí, en algunos casos yo digo que hubiera sido mejor un buff. No, 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 no se crean. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Así que ustedes digan muy necesario el nerf. No, porque pues yo era hechicero y pues me gustaba mucho cómo estaba la subclase. Lo que sí no me gustó es que le nerfearan tantas cosas. Con una cosa que le hubiera nerfed o ya hubiera sido como que pues bueno, ya no voy a poder hacer nada. Pero no puedes usar ni tu melee, no puedes usar ni tu super. Tu super es bien lento y además viajan más lento los proyectiles. O sea que lo avientas y de aquí a aquí llega igual ya se te mataron. Y luego todavía tienes que hacer tu segundo golpe porque si no, no haces la baja. El melee viaja bien lento de madre y viaja bien cortito. O sea, tienes un melee del cazador que viaja hecho la chingada y viaja recto y puedes tener doble. Que viaja super rápido y que rebota dos veces y que le puedes dar a cuatro o cinco personajes del madrazo. Con el titán tienes otra carga de hombro que pues puedes matarlo de un solo madrazo. ¿Y prefieres nerfear esta que necesitas dar prácticamente doble melee para que pueda ser efectiva la baja? ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Pero pues bueno, aún así nos la pelan a todos y el hechicero sigue siendo el mejor. Y se callan. Y bueno papus, espero que les haya gustado el video. Me encantó hacerlo para ustedes papus, de verdad. Es un honor para mí que me estén viendo en este momento. Y pues espero que tengan un excelente día papus. Y espero también verlos muy pronto. Cuídense mucho. Bye.